Dios los bendiga, estoy muy contento de poder en este día tomar un momento para poder traer un mensaje a cada una de las personas que nos alcanzan a escuchar a través de las redes sociales y aprovechar estos momentos para poder recordarles que Dios tiene el control de todas las cosas, a pesar de que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos duros, sabemos que Dios tiene control sobre todas las cosas, en ocasiones es difícil de entender la voluntad de Dios, pero su voluntad es perfecta, el día de hoy quiero traer un mensaje y quiero invitarnos a que puedan abrir una Biblia y el conmigo al Evangelio según San Juan capítulo 3 y leer el verso 14 y el verso 15, tengo muchos amigos que en estos días, personas, familiares, conocidos, personas con las que tenemos contacto diariamente, que nos han preguntado, por saber que soy creyente, se han acercado, nos han preguntado por distintos medios, que si que opino, cual es mi postura de frente a la crisis que se está viviendo a nivel mundial por este problema de salud y principalmente me han hecho tres preguntas, la primera es cual es mi opinión acerca de esta situación, la segunda si solo, que si el coronavirus es solo una enfermedad más, que si esto va a pasar, y la tercera, que si es Dios enojado, el que nos está juzgando a través de esta enfermedad, y hoy quiero compartir un mensaje en relación a la respuesta que he dado a las personas que me han preguntado acerca de esto, y por eso quiero que vayas conmigo este pasaje del Evangelio sobre San Juan, capítulo 3, versículo 14 y 15, dice la palabra del Señor, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. En el libro de Números, capítulo 21, del Antiguo Testamento, la Biblia relata una historia y quiero contarte esta historia para poder entender el pasaje de Juan, capítulo 3. En el libro de Números, capítulo 21, versículo 6 a 9, nos encontramos que el pueblo de Israel había murmurado en contra de Moisés y en contra de Dios. Habían pasado ya largos años en el desierto, y el camino por el cual ellos transitaban se les estaba haciendo muy largo y muy pesado, y esto, a lo mejor podía ser una justificación para lo que ellos hasta que empezaron a hacer, que fue murmurar, les empezó a hartar la comida que comían diariamente en el desierto, que era el maná que Dios proveía día con día, y deseaban comer otro tipo de alimentos. Y por este problema, ellos empezaron a murmurar, y Dios se enojó de tal forma que envió a una plaga de serpientes, una plaga de serpientes que era tan mortal que todo aquel que era mordido por una serpiente moría. Y dice la Biblia que mucho pueblo de Israel murió por aquellas serpientes, por hacer atacadas por aquellas serpientes. Hoy en día, nosotros se nos es complicado entender una cara de Dios que no es tan conocida. La cara de un Dios juzgador, la cara de un Dios justo, la cara de un Dios que reprende a su creación, que la juzga y que en ocasión la castiga. Yo no sé si en estos días la enfermedad COVID-19 sea un castigo de Dios, no lo sé. Pero si así lo fuera, creo que tiene como justificarse. La humanidad en los últimos días se ha ido degradando de tal forma que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Hoy vemos incluso a los hijos, hablándolo de una forma tan mal a los padres, porque se han perdido el respeto. Se han perdido tantos buenos hábitos, buenas costumbres, que el mundo parece que en vez de ir avanzando va retrocediendo, parece que todo en vez de mejorar, parece que va, se va retrasando. Dios se nos uno tanto con el pueblo de Israel que había murmurado, que envió una plaga de serpientes, un juicio sobre su pueblo. Y el temor en el pueblo fue tan grande, que se acercaron con Moisés y le empezaron a pedir que fuera delante de Dios, porque habían pecado no solamente contra Moisés, sino que habían pecado también contra Dios, al haber murmurado. Y le pidieron a Moisés que se acercara y pidiera a Dios que quitara esa plaga de serpientes. Pero la respuesta de Dios no fue quitar la plaga de serpientes, y ahí es donde me quiero detener un poquito. Dios no quitó las serpientes, las serpientes siguieron. Si hay algo que a Dios le molesta es el pecado. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículo 23, que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, en Romanos capítulo 6, versículo 23, dice que la paga del pecado es la muerte. La paga que Dios estaba enviando sobre el pueblo de Israel en ese momento eran las serpientes. Estas serpientes mordían al pueblo y ellos morían. Esa era la paga que estaba Dios enviando para su pueblo. Era el juicio que Dios traía para su pueblo. Y hoy en día también hay un juicio para el pueblo. Todo aquel que muere en pecado la paga es muerte, una muerte eterna, una condenación eterna. Y Dios no la va a quitar. Como no quitó la serpiente, no la va a quitar. El pueblo de Israel tal vez esperaba que Dios quitara, erradicara a toda serpiente, que ya nunca más hubiera ninguna serpiente. Pero Dios no la quitó. Dios estaba enojado, estaba molesto con el pueblo por cómo ellos se habían comportado, por cómo ellos se habían acercado y habían hablado no solamente de Moisés, sino que habían hablado también de Dios. Y estaban molestos ellos y por eso lo hacían. Pero Dios trajo ese juicio. Él les tenía prometido algo hermoso, algo maravilloso. Terminando el desierto, ellos llegarían a una tierra de la cual fluía leche y miel. La carrera era larga, era difícil, era asqueroso. Era muy duro caminar por el desierto, pero su final era un final que Dios ya se los había prometido y era algo glorioso. Ellos tenían que soportar todo lo que venía, nuestra vida. En ocasiones tenemos baches, tenemos problemas, tenemos dificultades, pero al final tenemos una esperanza. Aleluya. El pueblo de Dios se impacientó y empezó a renegar. Dios molesto le dice a Moisés, prácticamente, no literalmente, pero prácticamente le dice, yo no voy a quitar las serpientes porque yo estoy enojado, es un juicio que yo traigo contra el pueblo de Dios. La pregunta de hoy sería, ¿habrá algo que pueda detener la ira de Dios? ¿Habrá algo que pueda detener a un Dios furioso, un Dios enojado, un Dios como el Deuteronomio capítulo 32 que dice, mía es la venganza, habrá alguien que lo pueda detener? ¿Habrá alguien que pueda detener al Dios todopoderoso? Entonces Dios, ese Dios que muchas veces nosotros no nos gusta, no nos gusta hablar mucho de Él porque es un Dios justo, un Dios poderoso, un Dios que cuando su mano poderosa llega y golpea, es un golpe duro. Un Dios que no nos gusta escuchar, pero de vez en cuando se hace escuchar. A ese Dios no hay quien lo pueda detener. Pero entonces Dios mismo le dice a Moisés, haz una serpiente ardiente y ponla en un asta, haz una serpiente y ponla en lo alto, y todo aquel que fuera mordido por una serpiente y voltear y mirar a esa serpiente, entonces vivirá. Por eso es que Jesús muchos años después recuerda este pasaje que tal vez al pueblo de Israel ya se le había olvidado y Él dice, de la misma manera como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. A lo mejor ellos no entendieron en ese momento, pero hoy nosotros lo comprendemos muy bien, porque de esa misma manera Jesús fue levantado, puesto en alto, en una cruz clavado, lacerado, golpeado, lastimado, negado, por toda la humanidad en ese momento que lo rodeaba. En ese momento, aún en esa condición, fue levantado en esa cruz, allá en el Bólgota, y muriendo en esa muerte atroz, difícil de comprender, ahí muriendo el Hijo de Dios, pero eso era para que se cumpliera esta parte que Jesús dijo, así es necesario que pase, que igual que la serpiente que fue levantada por Moisés, así también será levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que a Él vea, sea salvo. Ciertamente Dios puede estar enojado hoy en día, ciertamente esta enfermedad, esta crisis puede ser un castigo de Dios, pero nosotros te podemos expresar con la Biblia, que todo aquel que voltee hacia la cruz, vivirá. Todo aquel que voltee hacia la cruz del Calvario, entonces tendrá una esperanza, en medio de la crisis, en medio del problema, en medio de la dificultad, que allá en el Bólgota, fue levantado el Hijo del Hombre, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, para que todo aquel que voltee a esa cruz, sea salvo, gloria al Dios Todopoderoso. La ira de Dios puede estar sobre la humanidad, pero hay donde tiene la ira de Dios, y es la sangre del Cordero, derramada en la cruz del Calvario, en el Valle del Bólgota, cada gota sigue deteniendo la ira de Dios, y aunque abunda el pecado, sobreabunda la gracia, gloria al Poderoso. Dios está hablando a la humanidad, y está hablando muy fuerte, y está hablando muy duro, pero esta palabra, es para que nosotros volvamos, y volteemos hacia esa cruz, en la oportunidad que Dios nos está dando, es cierto, puede ser un castigo, puede ser un castigo, claro que sí puede ser un castigo, pero sobre ese castigo, la sangre del Cordero, tiene poder, gloria al Señor, abogado tenemos para que nuestro Dios, a Jesucristo hombre, aunque hubiera en el pecado, ahí tenemos un intercesor, a la diestra del Padre, orando por ti y por mí. Amado amigo, Dios está esperando, que tú vayas, a la cruz del Calvario, yo no sé, lo que vaya a acontecer, en los próximos días, yo no sé, cómo voy a seguir, este problema que estamos viviendo, lo único que sé, es que mi Redentor vive, y que todavía está sentado, a la diestra del Padre, intercediendo por mí, intercediendo por ti, lo único que sé, es que Dios es bueno, y Él es fiel, y Él prometió estar con nosotros, todos los días de nuestra vida, hasta el fin del mundo, no pierdas esa oportunidad, solamente, háblele tu corazón a Dios, tienes problemas, tienes dificultades, has fallado delante de Dios, no te preocupes, hoy es tiempo, de recomponer nuestros pasos, afirmar nuestros pies, y guías en la cruz del Calvario, Dios te bendiga, ha sido un placer, estar en este momento contigo, y espero que este mensaje, sea de bendición para tu vida, gloria al Señor. Aleluya. Te entregamos todo, la familia, los hijos, matrimonio, dificultades, enfermedades, todo, lo ponemos en tus manos, porque, Dios siempre tiene el control, Vamos, canta. ¿Por qué? Desesperarme, siempre tiene el control, ¿Por qué? Atemorizarme, siempre tiene el control, ¿Por qué? Yo voy a cuestionarle, Oye Grichi, y aunque no entienda, lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre, tiene el control, soy bendecido, soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre, tiene el control. Dios siempre tiene el control, ¿Por qué? ¿Por qué? Desesperarme, cántalo conmigo, Dios siempre tiene el control, yo voy a cuestionarle, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control, porque yo voy a cuestionarle, Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene el control Soy bendecido, soy bendecido, vivo tranquilo, yo vivo en paz Porque Dios siempre tiene el control Cántalo conmigo Dios siempre tiene el control Oye, desesperarme Él siempre tiene el control ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene el control ¿Por qué? Porque yo voy a cuestionarle Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz Porque Dios siempre tiene el control Soy bendecido Soy bendecido, vivo tranquilo, yo vivo en paz Porque Dios siempre tiene el control Porque Dios siempre Tiene el control Tiene el control Porque Dios siempre tiene el control